Esta tensión de las relaciones diplomáticas entre México y el Perú, por ser además Perú un socio comercial estratégico en América Latina para México, siempre Santiago se había tenido una estupenda relación. Y yo sí lamento mucho que por las diferencias ideológicas López Obrador haya privilegiado eso, haya privilegiado su relación personal y política, hablando del grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, con el expresidente Pedro Castillo. Hoy podemos hablar de democracia en el Perú. Las decisiones que se han tomado, sean buenas o malas, han sido decisiones apegadas a la Constitución. Puede ser que el presidente mexicano utilice...